Macabeos 8 Una la fama de los romanos llegó a oídos de Judás. Decían que eran poderosos, se mostraban benévolos con todos los que se les unían, establecían amistad con cuantos acudían a ellos dos, y eran poderosos. Le contaron sus guerras y las proezas que habían realizado entre los galos, cómo les habían dominado y sometido a tributo. Tres Todo cuanto habían hecho en la región de España para hacerse con las minas de plata y oro de allí. Cuatro Cómo se habían hecho dueños de todo el país gracias a su prudencia y perseverancia, a pesar de hallarse aquel país a larga distancia del suyo. A los reyes venidos contra ellos desde los confines de la tierra, los habían derrotado e inferido fuerte descalabro, y los demás les pagaban tributo cada año. Cinco Habían vencido en la guerra a Filipo, a Perseo, rey de los Kitim, y a cuantos se habían alzado contra ellos, y los habían sometido. Seis Antíoco el Grande, rey de Asia, había ido a hacerles la guerra con 120 elefantes, caballería, carros y tropas muy numerosas, y fue derrotado. Siete le apresaron vivo y le obligaron a él y a sus sucesores en el trono, a pagarles un gran tributo, a entregar rehenes y a ceder ocho a algunas de sus mejores provincias. La provincia índica, Media y Lidia, que le quitaron para dárselas al rey Eúmeno. Nueve Los de Grecia habían concebido el proyecto de ir a exterminarlos, diez y en sabiéndolo los romanos, enviaron contra ellos a un solo general, les hicieron la guerra, mataron a muchos de ellos, dos, llevaron cautivos a sus mujeres y niños, saquearon sus bienes, subyugaron el país, arrasaron sus fortalezas y les sometieron a servidumbre hasta el día de hoy. Once a los demás reinos y a las islas, a cuantos en alguna ocasión les hicieron frente, los destruyeron y redujeron a servidumbre. Dos en cambio, a sus amigos y a los que en ellos buscaron apoyo, les mantuvieron su amistad. Tienen bajo su dominio a los reyes vecinos y a los lejanos y todos cuantos oyen su nombre les temen. Trece Aquellos a quienes quieren ayudar a conseguir el trono, reinan, y deponen a los que ellos quieren. Han alcanzado gran altura. Catorce No obstante, ninguno de ellos se simie la diadema ni se viste de púrpura para ingreírse con ella. Quince Se han creado un consejo, donde cada día 320 consejeros deliberan constantemente en favor del pueblo para mantenerlo en buen orden. Dieciséis Confían cada año a uno solo el mando sobre ellos y el dominio de toda su tierra. Todos obedecen a este solo hombre sin que haya entre ellos envidias ni celos. Diecisiete Judás eligió a Eupolemo, hijo de Juan, y de Acos, y a Hazón, hijo de Eleazar, y los envió a Roma a concertar amistad y alianza. Dieciocho Para sacudirse el yugo de encima, porque veían que el reino de los griegos tenía a Israel sometido a servidumbre. Diecinueve Partieron, pues, para Roma y luego de un larguísimo viaje, entraron en el consejo, donde tomando la palabra, dijeron. Veinte Judás, llamado Macabeo, sus hermanos y el pueblo judío, nos han enviado don de vosotros para concertar con vosotros alianza y paz y para que nos inscribáis en el número de vuestros aliados y amigos. Veintiuna La propuesta les pareció bien. Veintidós Esta es la copia de la carta que enviaron a Jerusalén, grabada en planchas de bronce, para que fuesen allí para ellos documento de paz y alianza. Veintitrés Felicidad a los romanos y a la nación de los judíos por mar y tierra para siempre. Lejos de ellos la espada y el enemigo. Veinticuatro Pero, si le sobreviene una guerra primero a Roma o a cualquiera de sus aliados en cualquier parte de sus dominios. Veinticinco La nación de los judíos luchará a su lado, según las circunstancias se lo dicten, de todo corazón. Veintiséis No darán a los enemigos ni les suministrarán trigo, armas, dinero ni naves. Así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin recibir compensación alguna. Veintisiete De la misma manera, si sobreviene una guerra primero a la nación de los judíos, los romanos lucharán a su lado, según las circunstancias se lo dicten, con toda el alma. Veintiocho No darán a los combatientes trigo, armas, dinero ni naves. Así lo ha decidido Roma. Guardarán sus compromisos sin dolo. Veintinueve En estos términos se han concertado los romanos con el pueblo de los judíos. Treinta Si posteriormente unos y otros deciden añadir o quitar algo, lo podrán hacer a su agrado, y lo que añadan o quiten será valedero. Treinta Y uno En cuanto a los males que el rey Demetrio les ha causado, le hemos escrito diciéndole, ¿Por qué has hecho sentir pesadamente tu yugo sobre nuestros amigos y aliados los judíos? Treinta Y dos Si otra vez vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos justicia y te haremos la guerra por mar y tierra. Treinta Y dos Si otra vez vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos la guerra por mar y tierra. Treinta Y dos Si otra vez vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos la guerra por mar y tierra. Treinta Y dos Si otra vez vuelven a quejarse de ti, nosotros les haremos la guerra por mar y tierra.